Buenos días, buenos días, hoy este día vamos a forrar un número 5 del Black Panther Paseo. El primer paso es a todo la orilla, yo le voy haciendo como un tipo abanico para forrar todo lo que es todo la orilla del número 5. Ese es el empiezo de esta piñata número 5. Gracias por ver el video. Y ya terminé este paso, ya le di todo lo que es la orilla del número 5, se llama corrugado aquí, es técnica corrugada, voy a proceder a llenar esta parte de la piñata, a forrarla, el cliente para esto quiere el color negro, quiere el color azul y quiere el color morado, ya me salgo el color morado, morado en la parte de abajo. Y ya está, ya está, ya está. Ahora lo que voy a hacer es quitarle los excesos que están aquí, cortarle todo a la orilla. Este es el tema de la piñata, la Black Panther, se van a recortar y luego ya se va a decorar la piñata de mi versión. Más o menos así va a ir quedando la decoración. Tal vez ahorita podamos mover un poquito más, pero igual, este, esta es una de las formas en que lo podemos decorar. Todavía falta otro detalle, que es lo que vamos a hacer a continuación, empezar a trenzar. Aquí me voy a pegar una ayudadita, pegando esto para que, para tener un sospecho. Ahora voy a empezar a poner la trenza. Para que ustedes vayan bien. Como va a ser. Y así nos queda la piñata. Este ya es el acabado.